Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz a esta hora. Como de costumbre, ya sé que le hacíamos falta a todos ustedes, pero ya estamos listos para analizar las noticias que tenemos más importantes a esta hora. Hay días que son entretenidos, hay días que son aburridos. Hoy es uno de esos días aburridos en las noticias. Carlos Chardón, yo no sé si tú compartes conmigo que hoy es uno de esos días aburridos, ¿o tú crees que no? Bueno, mira, estamos a cinco días de las elecciones. Los partidos están en la calle asegurándose que la gente salga a votar. ¿Cuántos más van a salir a votar en estas elecciones o van a salir menos? Eso es fundamental, pero para ambos partidos, ¿qué va a pasar? Cinco días para que pueda haber un cambio dramático. Y va a afectar todo el gobierno americano si el cambio se da. Fíjate, en eso yo te voy a hacer una pregunta, Carlos, porque la gente dice cosas ahora, pero después cuando pasan las elecciones dicen otras. Y yo quiero saber, yo quiero que tú me digas, esta elección del midterm, del próximo martes, bueno, que ya está ocurriendo con el voto adelantado, que la gente puede salir a votar. ¿Esta elección es una elección Trump sí o Trump no? ¿O esta es una elección normal como cualquier otra? Bueno, no tiene nada de normal. Porque tenemos también candidatos republicanos que se han distanciado un poquito de Trump. Y tenemos candidatos demócratas donde Trump arrasó en las elecciones pasadas que están hablando en contra de la inmigración. ¿Que se han acercado más a Trump? Se han acercado más a Trump. Así que, de cierto modo, esto no es una cuestión, esto es de Trump. De lo que estamos hablando es del efecto de Trump sobre Estados Unidos. ¿En contra o a favor? Gente que van a votar en contra y a favor. Claro, por eso la pregunta que te hago, sí podríamos decir desde ahora. Lo que pasa es que algunas personas van a decir, algunas personas van a decir la semana que viene, no, esto no era un referéndum de Trump. Otros van a decir, sí, esto era un referéndum de Trump antes de que pasen las elecciones, antes de que sepamos. Bueno, vamos a repetir lo que Trump ha dicho. Trump lo que ha dicho es que en algunos lugares it's all about me. Pero en otros lugares Trump ha dicho, no, si aquel no sale de reelecto es culpa de él. Ok, o sea, si ganan fue por él, si pierden fue por culpa de ellos. Ok, ok. No tiene que ver nada Trump en eso. Por eso. Bueno, ahora estamos viendo en Florida, por ejemplo, que se han registrado, han salido a votar un millón de personas más que las elecciones anteriores, las de mid-term, no las elecciones generales, sino porque las generales votaron cinco millones de personas. Pero en las elecciones anteriores habían votado dos millones en la de mid-term y en esta ya llevamos por tres. O sea que esta puede ser... Habían votado antes del día de votación propiamente, quiere decir. Claro, lo que sí no sé es si los tres millones, los dos millones del mid-term anterior fue en general o... Ya veo. O no, pero sí sé que los tres millones de ahora es antes de las elecciones. O sea que podríamos decir que si el martes salen a votar dos millones de personas más, esto es prácticamente como una elección general. Y ahora mismo Bill Nelson tiene 46% y Rick Scott tiene 46%. Está la cosa bien cerrada, Carlos. Eso es correcto. Está completamente cerrada. De hecho, estaba yo leyendo en Puerto Rico, de que mañana va un contingente de puertorriqueños a hacer campaña, unos a favor y otros en contra de los candidatos. Claro que sí. Bueno, eso es interesante. Yo voy a seguir reaccionando a todos ustedes. Los que nos están viendo en Facebook en este momento voy a detener la transmisión para Facebook, pero sigo, sigo para YouTube en este momento transmitiendo con Carlos Chardon en lo que conecto todas las plataformas porque hay, porque voy a conectar Noticias Atlanta, Noticias Charlotte y voy a conectar todas las demás plataformas. Pero sigo hablando contigo un momento en este momento, Carlos, sobre sobre esta elección y sobre lo que va a pasar en Florida. Oye, no solamente en Florida, escúcheme esta cosa interesantísima también. Bien, en el sur de California hay cinco distritos representativos entre la ciudad de San Diego y la parte sur de la ciudad de Los Ángeles. Hay cinco distritos representativos que, como California vota cuatro horas más tarde que el este, pues serán ya las ocho de la noche cuando se cierre, acá en Florida, cuando se cierre lo de California. Y ya se habrá sabido los resultados de Florida cuando se cierre en California. Pero esos cinco distritos son esencialmente, creo que cuatro de ellos son republicanos, uno demócrata. Y aparentemente, por lo menos dos de esos distritos republicanos parece que van a caer en manos de los demócratas. Uno de ellos ha sido republicano desde 1972. Oye, ¿hace cuántos años? Desde 72, estamos hablando de cuarenta y seis. Cuarenta y seis años de republicano. Se conoce como el distrito de Orange Camp, que incluye el condado de Orange, igual que el mismo nombre que el de nosotros en Florida. El de Florida, claro que sí. Pero este distrito ha sido rabiosamente republicano. Y aparentemente ahí está, está ahora mismo cabeza a cabeza. Igual en la parte de San Diego está igual cabeza a cabeza. Es un distrito esencialmente republicano. Estas son las cosas que puede ser que no nos enteremos como hasta las doce de la noche. ¿Quién va a dominar? ¿Qué agonía, Carlos? ¿Qué agonía? Tú prométeme que tú ese día vas a estar despierto hasta tarde y que yo te voy a poder llamar a las once de la noche. Bueno, vamos a decir una cosa. Vamos a decir una cosa. Yo voy a usar el teléfono de almohada. Ok, ok. Sí, sí. Prométeme eso, ¿verdad? Para poder escuchar tu análisis inmediatamente, tan pronto ocurra esto. Ya estamos nuevamente a través de las páginas en YouTube. Bueno, Donald Trump dice que esto es un referéndum bien importante, es una elección bien importante. Los demócratas también, por otra parte, han prometido un poco que pueda haber un impeachment contra Donald Trump, pero en las últimas semanas han dejado el debate. Y hoy me acordé de ti. No lo. Hoy me acordé de ti, Carlos Chardón, porque escuché un anuncio en la radio de los demócratas y ¿sabes qué estaban hablando en el anuncio? Salud. Estaban hablando de salud, estaban diciendo que Donald Trump le ha quitado a millones de personas el plan de salud. Ese es el tema y de hecho parece, y tengo que decir que la campaña, por lo menos en Miami, la campaña demócrata, toda era organizada como si estuviera saliendo de un solo lugar. Todos los anuncios son anti-Trump. Todos los anuncios. De hecho, tengo que decirte que, por lo menos aquí en Florida y en Orlando está pasando también, en el área hispana, los demócratas llevan la delantera en la pauta publicitaria. O sea, hoy estuve escuchando la principal radio de Orlando que se llama Rumba. Todos los anuncios que estaban allí eran de los demócratas, eran tirándole a Trump. Estuve escuchando también radio en Miami, todos los anuncios que escuché y en la televisión, el canal 7 americano, todos los anuncios eran anti-Trump. Es como si los republicanos, por lo menos en Florida, estuvieran de brazos caídos. Y te tengo que decir que pienso que el único republicano que existe en este estado se llama Rick Scott. Y tú sabes por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Acaba de meter 12 millones de dólares, su fortuna principal, en la campaña, amén de todo lo que había metido anteriormente. 12 millones de dólares de su propio dinero, de su propio pecunio. Se te dice así, Carlos, pecunio. Sí, 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 este hombre tiene más de 600 millones de dólares. Este hombre de salir electo va a ser el hombre más rico en el Senado de Estados Unidos. ¿Y dicen que los tiene que embalbados por allá? Yo no sé dónde los tiene. Lo leí en el... Oye, pero... Pero tú sabes de dónde es que sale este dinero, ¿verdad? ¿De dónde? Negocio de salud. No. No, Carlos. Señor. Carlos, me... Me has dejado aquí con la boca abierta. Oye, el negocio de salud en Estados Unidos sigue creciendo. El de educación se ha detenido. Pero el negocio de salud sigue creciendo. ¡Guau! Te voy a hacer un cuento específico de Florida. Un joven... Oye, joven es cualquier persona menor de 65 años de edad, ¿ok? Para mí eso es un joven. Sí. Pero... Un joven que yo conozco... Hace... Hace... Me voy a meter a medicina. Me voy a meter a un negocio que tiene que ver con lo que yo estudié. Con proveer cosas de salud. Pero él no tenía el dinero con qué hacer el trabajo. Con qué hacer la compañía. Así que se consiguió lo que se llama Venture Capital. Socios de afuera que pusieron el dinero. Él puso las ideas. Él puso el trabajo. El conocimiento. Y lo echaron a caminar. Hace siete años. Siete años. Los socios dijeron, mira, nos vamos a salir de esto. Vamos a vender. Él no quería vender. Vamos a vender. Él no quería vender. Pero los socios obligaron a que todo tenía que venderse. Se lo vendieron a General Electric. ¿Sabes cuánto se ganó este muchacho? ¿Cuánto se ganó él? En la venta. Ahí, en la venta. Sí. La venta de sus acciones. Sí. 1.7. ¿Millones? ¡Billones! ¡No! ¡Carlos! Espérate. Espérate una cosa, Carlos. O sea, ya basta. Ya me has dado. Hoy me vas a matar de un ataque al corazón. Espérate. No, te voy a dar otra cosa. 1.700 millones. Negocios de salud. ¿Tú lo conoces, ese hombre? Trabajando y eso y lo otro. Y dijo, mira, yo no soy empleado de nadie. Yo voy a empezar otro negocio. Ok. Él no se quiso retirar a cuidar gallinas. Empezó un negocio. No, 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 no. Simplemente ni se fue para su país. Del país de donde era la familia de él. No, tampoco se fue para allá. Y entonces, pues, empezó otro negocio como a los tres años. También tenía que ver con salud. Y entonces, estoy yo hablando con él y le digo yo, bueno, yo no te voy a hacer a ti preguntas sobre lo que hiciste anteriormente. ¿Cuál es tu futuro? Bueno, yo voy a seguir en esto como 6, 7, 8 años más. Y le digo yo, ¿y qué va a hacer entonces? Bueno, este negocio es mío, así que lo voy a vender como de aquí a 6, 7, 8 años más. Y le digo yo, ¿y te vas a ganar otro billón de dólares? Y me dice, no, 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 no. Le digo ya, bueno, pues yo creo que eso es más razonable. ¿Estás dispuesto a venderlo por menos? Y me dice, no, 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 Carlos, por favor. Cuando yo lo venda, yo espero venderlo en 15 billones. No. Es un negocio de salud. Es salud. Estamos en el negocio equivocado. Una pregunta, ¿no hay que estudiar medicina para eso? No hay que estudiar medicina para eso. Hay que ser un administrador y poner a otro, que los doctores se encarguen, uno se encarga de recibir el dinerito. Bueno, sí, sí, esto, yo te hago este comentario porque a ti te sorprendió de que Rick Scott hizo una fortuna tan grande en salud. Sí, sí. El negocio, yo creo que tenemos que darnos cuenta, oye, y a manera de orientación a los jóvenes, el negocio de salud es el negocio más rentable que hay en Estados Unidos. Es el negocio que, ahora, Carlos, mírate esto que te voy a decir. En Texas, entre las edades 18 a 29 años, anoten esto, jovencitos, terneritos, de 18 a 29 años, han aumentado 332 mil nuevos votantes para un incremento de 477% comparado con las mid-turn del 2014. Oye, lo que tú me dices es de una revolución en la actitud de la juventud, porque ese es precisamente el grupo que no le interesaba la política antes. Que ahora están saliendo a votar. Oye, eso sí es una revolución, y esto va a tener una consecuencia muy grande en el futuro de Estados Unidos. De mantenerse este patrón, va a ser un cambio dramático. Dramático. Entre ellos, mira cuál pudiera ser el cambio. Que la juventud se canse de que la nación la esté dirigiendo una partida de viejos. No gente de mi edad, porque serían viejísimos, pero una partida de gente de más de 60 años de edad, y si la juventud se cansa de eso, ¿quiénes van a ser entonces los candidatos? Mire el caso de Puerto Rico, los últimos dos candidatos a la gobernación, los últimos, sí, dos, tres candidatos, no llegaban a 50 años. Sí, exacto. Cumplieron, Fortuño cumplió los 50 años ya siendo... Gobernador. Siendo gobernador, sí. Sí, el que tenemos ahora tiene 38 y el que tenemos antes tenía 42. Así es, así es. Ahora te hago una pregunta, Carlos, ahora de lo que está pasando en Texas y la respuesta. Hoy le preguntaron a Marco Rubio y a esta otra señora periodista, María Elvira, le preguntaron sobre la propuesta de Trump de eliminar la ciudadanía a niños nacidos de padres indocumentados. Y... ¿Y qué consideraron? María Elvira titubeó. De verdad que... María Elvira es buena periodista, pero en el lado de la política le falta todavía, está un poquito crudita. Pero Marco Rubio, con su cara de... de tranquilidad, contestó lo siguiente. No. Dijo, es que no se están refiriendo a los ya nacidos en Estados Unidos. La orden ejecutiva, claro, y mire, lo está importante, lo está diciendo un senador republicano. por lo que si lo está diciendo es que posiblemente ya él tiene la información de qué es lo que está pasando en la cabecita de Trump. Dijo, dijo, lo que se va a revisar es cómo se debe de dar a la ciudadanía a los hijos de personas que son turistas, que están de visita y que son indocumentados. Habló de esos tres. Y fíjate qué interesante, Carlos, porque hay gente, según lo que algunos programas están diciendo, que llegan al país con una visa de turista y la visa de turista te permite estar tres meses, dan a luz en el país, y ya tienen el hijo ciudadano americano. De hecho, eso le pasó a Luis Miguel. Luis Miguel, el sol de México, nació en Puerto Rico. Yo no sé, muchos de ustedes mexicanos que nos están viendo se estarán escandalizando, se estarán escandalizados, pero él nació en Puerto Rico. Su certificado de nacimiento dice Puerto Rico y él, en uno de esos viajes de su mamá, nació ahí y automáticamente se convirtió en ciudadano americano. A pesar de que Luis Miguel vivió toda su vida en México y es orgullosamente mexicano, este, pero, pero, pero Carlos, ese es el punto que está diciendo. Él ya, él ya dijo por dónde va Trump. Van a analizar a los turistas, o sea que, eso de que ahora la gente venga y saca una visa de turista para tener su hijo aquí, va a cambiar, van a analizar a los que están de visitas que dicen, bueno, tengo un permiso, o las personas indocumentadas. ¿Qué te parece esa contestación de Marco Rubio? Bueno, hay personas, hay, primero, vamos a, vamos a ver la sustancia de lo que hay tras esto. a muchos, muchos abogados constitucionalistas, expertos en esto, dicen que es imposible hacer esa diferencia de que el que está aquí, aunque esté indocumentado, el hijo tiene derecho a ser ciudadano americano. ¿Te acuerdas que dedicamos un programa completo? Sí, sí. Vamos entonces a lo que, a lo que dice Marco Rubio, ¿ok? él ha reducido dramáticamente los que estarían expuestos a esto, número uno. Número dos, dijo que esto es prospectivo. Que es de ahora en adelante. ¿Pero fue eso lo que él dijo? Sí, desde, desde el momento que se haga la orden en adelante. Ok, así que ya se establece ahí otro criterio más. Claro, porque el que, el que se le da ya a la ciudadanía americana no se le puede quitar. Ah, y con eso, entonces. El que la tiene, ya la tiene, o sea que, que la cuestión de que el que ya haya nacido el ciudadano americano se la vayan a quitar, eso no está en, de hecho, él no puede hacerlo. Bueno, eso, algunas personas dicen que no se puede hacer, otras dicen que sí se puede hacer, y eso acabará dirimiéndose en el, en la Corte Suprema. Pero lo importante es que todo lo que aparentemente, todo lo que Trump va a proponer es prospectivo. Esto es para los que vayan a nacer, no para los que ya nacieron. Bueno, dice el presidente, dice el presidente, dice el presidente que los derechos de los nacidos, de los ciudadanos, es menos complejo de lo que la piensa, de lo que la gente piensa. Vérate, deja, mira lo que Harry Reid dijo en 1993, y vean lo que, antes de que se fue a nacer, lo hizo bien. Bueno, es lo que él dijo, pero, pero, volvemos, volvemos al punto, Carlos, en su segundo día de, de tema, habla de lo mismo, aparentemente, ese tema se ha convertido en un buen caballo de campaña para Donald Trump. Es que eso lo es, mira, ¿cómo fue que Donald Trump ganó las elecciones? Prometiendo el muro y prometiendo que él iba a quitar los empleos a China. Correcto. Y el, el muro, ¿por qué era? Inmigración, inmigración, inmigración. Claro, que lo amarraron a seguridad. Claro. Y ahora, ¿de qué estamos hablando? Inmigración, inmigración, inmigración. Trump tiene, en realidad, dos discursos. Y tú vas a ver dónde es que se dan estos dos discursos. Hay este discurso general, que es el de inmigración, inmigración. Y entonces, hay otro, hay otro, que tiene que ver con los empleos que ha generado, con los logros que él ha tenido, sin mencionar el más mínimo inmigración. Y ese segundo, se están, ya están los anuncios, ya están saliendo, pero están saliendo solamente ¿dónde? En las zonas suburbanas de las grandes ciudades, donde va a afectar, donde muchas personas se sienten de que no se puede identificar con el issue del de inmigración, pero entienden de que él ha hecho una gran labor en lo otro. Así que, él está llegando también a ese grupo. Está llegando al grupo también. De la misma manera, en la política, tú tienes que segmentar tus anuncios, de manera que van un anuncio, vamos a decir, en una estación que solamente le escucha a la juventud, pues mira, ese anuncio no es el mismo anuncio que tú quieres poner en una estación que solamente escuchan los viejos. Sí. Sí, toca temas diferentes, temas diferentes. Así que, eso es lo que se llama segmentar, y entonces, eso lo vas a ver en estos próximos cuatro días. Hay una segmentación impresionante en términos de a ver dónde es que sale tal anuncio o cuál anuncio. porque si no, tú estás botando el dinero. Así es. una población esencialmente, mira, una estación que es esencialmente, una estación de radio, esencialmente, la escuchen puertorriqueños nada más. Tú no tienes que poner nada de inmigración en esa. ¿Por qué? Porque puertorriqueños no tienes problemas de inmigración. Bueno, ahora, ese tema que ha estado cambiando en todas las partes, quiero mostrar unos resultados que tenga, que tengo por aquí. Por cientos, por edades, en Arizona y Florida, Arizona, han salido ya a votar 65 años o más, 46% de los votantes están en esa edad. En Florida, 48% de los votantes están en 65 años o más. En Georgia, 34% está en 65 años o más. Eso es lo que ha aumentado el millón de personas más que han salido a votar. En Nevada, estamos hablando de 42% de personas 65 años o más. Los demás son 50% a 64%. En Montana, 42.7%. En Tennessee, 40.6%, tienen 60 años o más. Y en Texas, 28.5%, porque en Texas el segundo grupo es de 50% a 64 años. Son los dos grupos más grandes que han salido a votar en todas las personas. Dice aquí, sobre 1.3 millones de personas, Carlos, han salido a votar nuevos comparado con las anteriores en Georgia sobre 1.3 más. Es lo que están diciendo. Quiere... Espérate, en el estado de Georgia nada más. En el estado de Georgia nada más. 1.3 ya se han puesto, se han enviado ya cuando habían votado 1.2 o 1.6 habían votado al final. Se espera que con las elecciones del último día se pueda aumentar ya sobre casi los 3 millones de personas que puedan llegar. O sea, vuelvo y repito, en el midterm votaron 1.6 según dice la nota de CNN. En este momento ya han votado 1.2 y se espera que se llegue a los 3 millones de votos. En Georgia solamente. ¡Wow! Y en Georgia es el estado donde la candidata demócrata a gobernador ha estado haciendo acusaciones al secretario de Estado a republicano que es el candidato a gobernador republicano de estar buscando mecanismos para impedir el voto. Lo que ha sucedido aparentemente es que el mero hecho esa controversia ha llevado a que salga la gente a votar adelantado. Sí, ha sacado la gente a... Sí. Porque así se aseguran de que cuando llega la votación no se la van a discutir. Número uno. Número dos, el otro dato que yo tengo es que se ha reducido en muchos estados el número de lugares de votación. Así que la manera de tú darle la vuelta a eso y también de evitar la fila el día de la votación por entonces votar adelantado. Así es. Dicen que ya un tercio de las personas en Texas ya salieron a votar. Ya salieron. De hecho, los que quieren votar tienen hasta el domingo. El domingo va a ser el último día para el voto adelantado. Ya el lunes no habrá oportunidad de voto y si no votan el domingo tendrían que entonces esperar hasta el martes. Hasta el martes para votar. Hasta el martes. Pero lo que están hablando es que más de dos de 20 millones de personas ya han salido o de más han salido a votar 20 millones de más en todos los Estados Unidos. Las mujeres y los más viejos son los que llevan la delantera según la nota de CNN. Bueno, si son las mujeres Trump tiene problemas. Claro, ¿y en los más adultos? Y en los más y en los viejos el issue de salud aunque los viejos están cubiertos por Medicare pero los viejos también tienen que pagar. Medicare tienen que pagar el 20% así que el issue del seguro de salud también le esté afectando a algunos de los viejos pero y eso afectaría a Trump porque ahí es donde los demócratas están haciendo la gran lucha. Y por otro lado pues una de las controversias que ha surgido vamos a seguir guante en salud es que Trump quiere permitir de que haya seguros de salud casi exclusivamente para jóvenes para que entonces puedan empadronarse con el sistema de salud ¿qué quiero decir con esto? Mira si tú eres joven y te entras en el sistema de salud de Obamacare tú estás pagando por las por los servicios de salud que tienen los viejos que tienen las personas que las mujeres que piensan seguir teniendo hijos los que tienen condiciones serias de salud y tú y tú joven posiblemente todo lo que tú vayas es irte una vez a la pero estás pagando por todos nosotros y ese ha sido la falla del concepto este de Obamacare que entonces por supuesto si sacas a las jóvenes que están ayudando a reducir lo que pagan los viejos por el seguro de salud pues entonces eventualmente las aseguradoras van a subir la cuota de los viejos y van entonces establecer una cuota más baja para los jóvenes y eso es lo que los demócratas no quieren pero eso es lo que eso es lo que parece que va quiere porque sabes por eso puede matar el sistema de salud Carlos otra cosa que se está que está saliendo verdad ya prácticamente para para finalizar el análisis en las encuestas los republicanos ganarían el senado y los demócratas el congreso pero prácticamente ahí ahí empate ¿qué te parece? eso es lo que eso es lo que hay ahora mismo el senado yo creo que está casi casi seguro en manos de los de los republicanos y el la cámara de representantes va a estar acuérdate que necesitan 23 escaños los demócratas adicionales 23 escaños es muchísimo por eso que yo te dije hacia el principio de esta conversación que vamos a estar velando aquellos cinco distritos que hay en en California porque puede ser que no sea hasta las 12 de la noche que nos tenemos que ir a otra vez bueno aquí aparece aquí aparece en las últimas encuestas que se han hecho 33 mil llamadas 737 personas contestaron para un margen de error de 4% dice la encuesta del New York Times en Florida Scott 44% Bill Nelson 48% pero quiero tu análisis hay un 8% que no se ha decidido ¿hacia qué lado se empuja a los indecisos? generalmente el indeciso está en contra del que está del incumbente por eso es que tal vez sí pero pero aunque parezca que no eh Scott también es incumbente sí sí pero no es en la plaza ok no es en la plaza en sí pero la gente hará una diferencia por eso no sé decirte no no sé decirte bueno aparece también yo me imagino que a los otros tienen que estar evaluando abajo como gobernador Gillum 48% de Santis 43 8% no se ha decidido es lo que dice la encuesta de el el New York en eso es lo que está deja ver si veo otros estados lo que estás diciendo entonces es que esa encuesta con un 4% le da a los demócratas los dos escaños si la gobernación la gobernación y le da también este el margen de error es 4% y me dijiste que uno estaba 44 48 con 8 indecisos y el otro estaba más o menos igual si el de Gillum si o sea que pero mira las cosas y es así las cosas están difíciles para los republicanos en Florida sabes y bueno y Curvelo el congresista Curvelo 44% y Mucarcer Power 45 y un 11% de indecisos en California en California Levine 53% Halky de los republicanos 39% eso ya está parece que claro Carlos ahí Cisneros 47% King 46% en California vamos a ver quién más wow exacto ahí lo tenemos ok María Elvira Salazar mira esto que interesante esta si es interesante porque esto es una periodista que está lanzándose también ella criticaba antes a Trump y ahora está María Elvira Salazar 37% mientras la Chalala que no habla nada de español 44% pero hay un 15% de indecisos wow eso está interesantísimo porque Chalala nadie la conocía nadie la conocía pero acuérdate que ella fue director ejecutivo del Clinton Foundation y ella fue la presidente de una de las universidades en el sur de Florida Miami University así es Arizona el gran el gran cañón state Maxali tiene 48% republicana republicano y por el partido demócrata cinema con 46% 6% no se han decidido vamos a ver a quien más vamos encontramos aquí a quien más encontramos déjame ver ok Texas Texas vamos a Texas interesante esto con 51 mil llamadas 800 respondieron un margen de error de 3.6% Ted Cruz 51% Beto con 43 y un 5% indeciso Beto ya perdió entonces en la encuesta del New York Times sale perdiendo parece que Carlos la interesante que la gran diferencia la van a hacer las mujeres y los mayores de 60 años definitivamente y las mujeres tienden a votar en contra de Trump así dice bueno dice North Carolina el distrito 9 el Charlotte se podría tornar puede ser con los derechos religiosos y mantener el asiento rojo en North Carolina Harris tiene 47% Matt Freddy tiene 42% y hay un 11% de indecisos es lo que aparece aparece ahí entonces vamos a ver a ver quién más podemos tener una de las cosas que entonces te dice aquí cuál es la clave es por cuánto ese distrito votó a favor o en contra de Trump porque acuérdate que una de las premisas es que parte de lo que nosotros tenemos ahora mismo la parte de la campaña es a favor o en contra de Trump así que si un distrito era rabiosamente pro Trump Trump ganaba por 10 15% y hay muchos indecisos los indecisos la tendencia es que sean de Trump sí o Carlos yo pienso yo pienso lo siguiente que los indecisos que son pro Trump no se sienten cómodo decirlo yo estoy de acuerdo contigo yo creo que tú tienes toda la razón ¿por qué? porque la prensa ha convertido a estas personas que son pro Trump los ha convertido en racistas en racistas en racistas así mismo si dice tú eres demócrata bueno eres racista mira lo que lo que está vamos a ver en otra la carrera para la Casa Blanca la carrera para la Casa Blanca en este momento el cambio que podría tener dice cambio 85% de las personas que han encuestado entienden el primero de noviembre del 2018 que los demócratas van a tener el Congreso y solamente 14% entiende que los republicanos van a tener el control está hablando de que cuatro de cada cinco personas entienden que los demócratas van a controlar la cámara de representantes así es vamos a mostrar las encuestas las encuestas dicen el sur de la flor el sur de la florida lo muestra completamente azul el centro de la florida desde el distrito 13 el 14 el 9 que es este dar en soto todo eso lo muestra azul también ahora interesante algo que estoy viendo vamos a ver si este es el de el de Wasserman el de Debbie Wasserman vamos a ver Debbie Wasserman estoy buscándola a ver si la encuentro bueno no la veo aquí bajo su ajá ella ssh si aparentemente aquí si Debbie Wasserman tiene 99% de posibilidad 64% los otros le ponen a los republicanos un 32% pero parece que Debbie Wasserman según las encuestas tiene toda la el potencial de ganar ahora en California solamente hay un distrito el candidato Ken Carver lo ponen rojo todo lo demás lo están poniendo azul en California que interesante te dije que había cinco en el sur que eran republicanos y que estaban en el aire pues mira ya se lo concedieron que interesante Georgia están poniendo a Georgia completamente rojo o sea que la no no tiene posibilidad la 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 que está retando así que parece 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 que no que que eso está completamente cerrado bueno en otras encuestas el voto congresional vamos allí el economy dice que los demócratas tendrían el 47% versus el 42% de los republicanos NPR PBS dice que 52% sería demócrata en el congreso Harvard Harris pone 47% versus 38% a los demócratas USA Today 51% versus 43% a los demócratas parece que el congreso Carlos va definitivamente la cámara la cámara la cámara parece que va a ser parece que la cámara va a ser demócrata va a ser demócrata va a ser demócrata ahora acuérdate ajá no 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 adelante habla en lo que yo en lo que yo busco el senado aunque la cámara dijo interesante es de que caer de manos de los demócratas vienen las investigaciones personales sobre los negocios de Trump ese es el talón de Aquiles de este presidente el impeachment el residenciamiento de él no es tan importante como la destrucción personal de él además que el residenciamiento tiene una serie de exigencias en términos del comportamiento del presidente que no sé si se van a se pueden cumplir pero definitivamente para mí para donde van los demócratas es caerle encima con los ingresos personales que él tiene y las inversiones y más sobre todo las de la hija Ivanka y el yerno Cursia bueno ahora vamos para el otro en esa misma encuesta habíamos hablado de que en el congreso los demócratas tienen 84% de posibilidad versus el 14% de los republicanos ahora en el senado los republicanos tienen el 84% de posibilidad de mantener el control versus 15.1 de los demócratas ah pues mira exactamente lo contrario lo contrario es a la inversa sí casi al por ciento exacto claro y lo están poniendo de la siguiente manera vamos a vamos a a los amigos que nos están viendo en este momento estamos esto parece la cobertura de elecciones Carlos estamos ensayando sí Florida definitivamente tendría a Marco Rubio y a Bill Nelson que lo ponen con un 7 con un 7 entre 10 las posibilidades de ganar Georgia ajá tendría los dos congresistas republicanos los senadores 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 sí Carolina del Sur tendría a los dos Carolina del Norte tendría a los dos republicanos también Virginia tendría a dos demócratas Delaware tendría a dos demócratas Maryland a dos demócratas también New Jersey Richmond Connecticut New York Vermont New Hampshire todo eso en Maine habría uno republicano y uno demócrata vamos a Texas interesante le dan a Collins la posibilidad de revalidar interesante sí ahí está en Maine Collins con posibilidades de revalidar ok en Luisiana los dos senadores serían republicanos en Texas estamos hablando de el senador John Corning que es republicano y a Ted Cruz le dan siete en nueve cincuenta y un por ciento de posibilidad es lo que le dan Oklahoma los dos republicanos Arkansas los dos republicanos en Missouri uno republicano y uno demócrata te dice los nombres sí está vamos a Missouri Missouri estamos senador Roy Blunt y Clary Matt Cassel que tiene la posibilidad ahí si tiene exacto tiene la posibilidad de ganar ahora en Nuevo México ganaría vamos a mover aquí en Nuevo México ganaría Martin Henry que tiene noventa y nueve en cien posibilidades de ganar y acompañaría a Tom Udall demócrata también son demócratas en Colorado seguiría como está uno demócrata y uno republicano en Nebraska Fisher ganaría treinta y nueve en cuarenta con cincuenta y seis por ciento mientras Arizona todavía no se atreven decir si va a ganar Martha McSally o Kirsten Cinema en esta encuesta lo mismo en Nevada que la situación entre Jackie Rosen y Dan Heller está empate con cuarenta y ocho punto ocho y cuarenta y ocho punto seis California seguiría siendo eh demócrata demócrata y eso es prácticamente Alaska seguiría siendo republicano Hawaii sería demócrata eso es lo que tiene ahí oye no 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 está Puerto Rico ahí en el mapa así que no oye es interesante sin embargo a base de todo esto mira lo que tú me dices y mira el mapa de Estados Unidos la tendencia es que las costas sean demócratas si las costas del desierto de vamos a decir de Virginia para el norte va a ser demócrata de North Carolina para el sur va a ser republicana excepto Florida si todo todo el noreste todo el noreste es demócrata el noreste es demócrata estamos hablando igual el oeste como tú dices desde Washington Oregon California Nevada todo eso sería sería demócrata demócrata podríamos poner Nuevo México también y el centro todo ese centro y republicano republicano el que estaría dividido completamente es Florida pero si gana Gillum y gana Bill Nelson Carlos definitivamente se convierte en un estado azul lo cual quiere decir que las próximas elecciones Florida azul Trump va a tener que poner Trump va a tener que mudar Mar-a-Lago para Georgia para Savannah Georgia definitivamente si definitivamente porque acuérdate que la 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 republicano pero Nueva York vota demócrata si California vota demócrata Florida si sigue el paso como va se va a convertir en un estado demócrata si y ya ahí tú tienes casi una tercera parte de la población claro mira si si Scott no tuviera no estuviera a punto de perder yo te podría decir que esto tiene que ver con la mala con la pésima campaña que han hecho los republicanos en Florida pésima ese Ron DeSantis ha resultado un fiasco la peor campaña que 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 he visto o sea está completamente desaparecido pero 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 Scott si ha hecho pienso que Scott si ha hecho una buena campaña pero parece que que tiene la maldición de Trump arriba bueno lo que le ha pasado es que el partido republicano lo ha hundido a él el problema de Scott si es Trump pero también un partido republicano totalmente incapacitado es un en un estado el cual se está ya la la población principal no es cubana de los minorías no es hispana no es cubana es puertorriqueña si y y los republicanos no han hecho nada por ganarse esa claro y por otra parte fuera de lo que hizo Scott cuando el huracán claro pero pero es la excepción pero carlos yo yo estaba en Leyland este fin de semana estuve en el festival hispano en con el programa de con la radio que yo estoy en Leyland y Florida vida y y yo vi allí dos dos diferentes tipos de puertorriqueños y hablamos de los puertorriqueños en este momento porque hay sobre un millón de puertorriqueños en este estado que sin duda van a hacer una gran diferencia en esta elección si salen a votar que no sabemos pero yo te diría que una gran mayoría de esos puertorriqueños vienen de estados demócratas vienen de Nueva York vienen de Massachusetts vienen de toda esa área y te lo digo yo yo esto es simplemente porque me doy cuenta pero yo cuando yo decía cuando yo notaba para identificar un puertorriqueño en la actividad que estaba que venía de la isla o uno que venía de del norte eso era fácil cualquiera que tuvieras con identificado con su bandera orgullosamente ese venía del norte porque los que vienen de la isla no 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 son tan aquel con 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 ponerse camiseta de la gorra de Puerto Rico ni nada de eso son los que en en el norte es una tradición cultural y patriótica yo viví en Filadelfia y te lo digo porque yo también me ponía mi camisa y los vi y y ese puertorriqueño que viene de allá ya está acostumbrado a votar demócrata definitivamente de donde viene y y Rick Scott pues perfect uno puede pensar ok abrimos los aeropuertos para los que llegaron pero es que no todos los que lo que están allí vienen del mismo lugar hay muchos que vienen de otro sitio sí 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 definitivamente así es y esto es bien importante porque tú tienes dos tipos de puertorriqueños y no quiero hacer ninguna diferenciación tienes aquellos que ya se han ido americanizando porque están viviendo ya vivían en otro estado y aquellos que van directamente a Puerto Rico que van a americanizarse en Florida tú lo que me estás diciendo es que el puertorriqueño que ya está americanizado tiende a ser demócrata sí porque viene de estados que son demócratas correcto así que el estado donde ya está organizado la comunidad puertorriqueña en torno al partido demócrata claro y ahora mismo cuando tú analizas quiénes son los que están organizando a esa comunidad pues mira Jimmy Jimmy Torres por ejemplo que ha hecho un muy buen trabajo por el lado de registrar votos Jimmy es demócrata sí pero lo ha hecho por ahí y viene del norte no viene de la isla viene de New York y por el otro lado Peter Vivaldi que está por el lado de los republicanos también el otro Bob Cortés que vienen del norte o sea y es una mentalidad completamente distinta o sea lo que les quiero decir es que en términos de política en términos de política sí sí vamos a ver qué pasa el martes vamos a ver lo que pasa el martes Ray así es así que pero ponte el cinturón porque esta va a ser una carrera de automóviles un poquito fuerte sí hay que estar pendiente vamos a ver qué pasa vamos a ver algo que yo pienso que puede cambiar para finalizar Carlos porque yo recuerdo yo no sé si tú recuerdas como hoy pero tú recuerdas la noche de las elecciones generales que estábamos hablando bien tarde en la noche ambos sorprendidos por lo que estaba pasando correcto o sea hay que ver ese 11% que no está decidido en todas esas encuestas hacia dónde acaba hacia dónde va si da el remate de apoyo al partido demócrata o si es un 10% que está callado no dice nada porque no quiere que la gente sepa por quién va a votar que vamos a ver así que gracias Carlos que tenga una buena noche un placer como siempre un millón de gracias a los que nos escuchan claro que sí ahí estaba Carlos Chardón en vivo a través de Noticias Generación News a todos ustedes los que nos están viendo si ustedes quieren llamarnos en este momento pueden llamarnos al 305-900-454-1 305-900-454-1 mire en pantalla va a salir el número de teléfono en este preciso momento 305 comparte el video para que más personas tengan la información que estamos dando y puedes llamarnos a nuestro número que usted puede ver en pantalla ahora mire mire aquí va a salir míralo aquí míralo aquí ahora vuelve 305-900-454-1 305-900-454-1 bueno ya estamos a ley de un par de días para que venga la elección de medio término al parecer va a ser una elección muy importante de mucha participación es bueno eso no importa hacia qué lado usted vaya a votar rojo azul no importa es bueno y es bueno que salgan millones de hispanos los que puedan votar y los que tengan ese derecho a votar que salgan a votar porque al final nosotros necesitamos que los partidos nos cuenten como votantes para que sepan la importancia que tiene el voto hispano pienso que los hispanos deben tener sus diferencias de cultura sus diferencias de votos y todo esto pero también al mismo tiempo hay montones de cosas que nos unen el bienestar de la familia la la educación de nuestros hijos las oportunidades que tengamos de trabajo que se nos respete también nuestro derecho a ser tratado igual y pienso que que ustedes pueden tener también o pueden darle al país una gran oportunidad si todos salen a votar el domingo es el último día del voto anticipado usted puede ir al centro de elecciones de su ciudad usted busque donde es la comisión el centro de elecciones de su ciudad las oficinas centrales de de elecciones de su ciudad y usted vaya y vote y haga su derecho al voto gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en noticias generación news de su ciudad